Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con The Forgotten, estamos en el capítulo número 3 de la campaña de Pirith Viraj y bueno, antes de empezar me gustaría comentaros un pequeño bug que me ha vuelto a ocurrir y es que resulta que tengo los 3 episodios en el mapa, y al darle al tercero me ha vuelto a salir el segundo entonces lo primero que he pensado es que a lo mejor me había dejado algún final aleatorio de estos, o sea alternativo pero bueno, he salido, le he vuelto a dar al 3 y me ha entrado al 3 vale, la cuestión es, los que aún habéis jugado a la campaña de Pirith Viraj, podríais mirar a ver si cuando os lo paséis el 1 a ver si, o sea, de las dos alternativas que yo he hecho, las dos primeras, ya me salía el capítulo número 2 pero al darle al 2 me volvió a salir el 1, entonces grabé la tercera la cuestión es, si yo hubiera salido y le hubiera dado al 2, a lo mejor me hubiera vuelto a entrar entonces bueno, la cuestión es mirármelo a ver, a ver si a vosotros os pasa lo mismo, yo creo que esto es un bug pero bueno, da igual, lo dejo ahí en el aire y vosotros si podéis y queréis me lo decís y bueno, antes de empezar como siempre, deciros que tenéis en la descripción mis redes sociales tenéis tanto Twitter como Facebook, da igual, cualquiera de los dos me vale porque yo estoy ahí, hablo en los dos y voy respondiendo a todo lo que puedo en los dos y bueno, aparte pues os enteráis de cuando subo los vídeos, de por qué a lo mejor hoy no he subido vídeo o por qué he subido esto y no he subido lo otro, si estáis, si realmente queréis, vaya y de paso pues entráis a formar parte de sorteos, regalos que voy dando como agradecimiento que estáis ahí y me apoyáis y bueno, y si es la primera vez que veis el vídeo, pues me encantaría que me apoyarais con vuestra suscripción obviamente vale, vamos a comenzar, a comenzar, a comenzar, no sé lo que digo, Dios objetivos Pit Virag debe sobrevivir ok a ver, me infiltraré en Canauc para llevarme a San Yoguita antes de que se celebre el Suayambara tendrás que permanecer aquí y aguardar mi regreso prepárate para cubrir nuestra retirada las puertas no se abrían hasta que termine el Suayambara Pit Virag hace pasar unas monedas de oro a través de la puerta aunque para toda regla hay una excepción y un extraño dadivoso es siempre bienvenido pero te doy un consejo, evita a toda costa los guardias rojos, son irremediablemente fieles a su deber y no les interesa el oro eh, vale creo que como este ya hay un episodio que vi una vez a ver, tengo que llegar hasta aquí mira, hay uno rojo ahí se supone que si voy por la espalda y no me ven puedo matarlos tranquilamente eh, a ver, a ver, a ver ahora que no están mirando estos si, ves, puedo ir por la espalda y matarlos vale voy por aquí si mira, puedo ir a este matarlo por la espalda estos aldeanos, tío, me pegan una rayada mira te puedo matar a ti también ok, vamos poco a poco esto es lo único, que hay que ir poco a poco vamos a ver no tengo ni idea, tío voy un poquito caga a ver por aquí a lo mejor no, es que hay unas vallas encima tengo que ir poco a poco para que no me... oh no oye, ahora hay matarte por la espalda qué fuerte me parece, tío qué fuerte, macho vale ¿por dónde? ¿por aquí? hola esos guardias de élite son un verdadero peligro cuando trabajan juntos ¿lo sabías? pues... no lo sabía pero... ahora que me lo dices pues ya lo sé para la próxima me gustaría que se iluminara más ostras ostras puedo acercarme a este y matarlo uy, perdón si estoy un poquito callado pero es que estoy todo concentrado, tío aquí intentando que que no me descubran uy, ¿estos no se llaman rojos? ese es rojo vale, voy a ir por aquí no, hay dos ¿puedo matar a dos? a ver, quitaros, rositas voy a matar a dos por favor, que no me descubran no me... pero, ¿cómo me ha descubierto? ¿quién me ha visto? a la atalaya me ha visto, a lo mejor pero me ataca pero será bobo voy a coger las vallas estas, tío que están aquí perfecto tío, ¿pero qué le pasa al bobo este, tío? venga, por favor vale 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 voy a parar un momento de grabar voy a dejar que recupere toda la vida porque sí porque va recuperando y ahora continuamos ahora venimos vale, más o menos ya tengo casi toda la vida voy a intentar pasar de largo me verá la atalaya claro, porque la atalaya me ve vale de dentro de la torre sí, he oído que la guardia que está en los jardines está compuesta por los soldados más duros a uno lo apuñalaron por la espalda y siguió caminando como si nada ah, a uno de la guardia jaja vale eh, bueno, y ahora a donde voy ah, tengo que venir hasta aquí eh, tengo uno detrás mira, qué gracia pues te voy a matar muere muere, aunque me quitas media vida pero bueno yo te quito más ok yo no entiendo esto, macho es que no entiendo mira, vallas iba a decir mira vallas toma vallas no, ya os digo esto hey, de colorines espera, sale ahí ponte en altura eso oye, estabas mirando para otro lado que te he visto esas vallas me han sanado por completo perfecto, tío este me ve fijo, tío chanchoguita podría salir de ahí voy a tirarme a matarlo directamente este hubiera sido imposible esquivarlo, eh pero imposible imposible guardias espiritual tenemos que eliminarlo te eliminaré yo tío antes tiene unas vallas voy a hablar con sanyoguita a ver que me dice sanyoguita sanyoguita hola sanyoguita mi amada he venido a llevarte conmigo sígueme hasta el mercado te sacaré de la ciudad escondidas en una carreta de mercancías hostia están todos los soldados por aquí en movimiento esto es una cagada tío me voy a curar toda la vida ya que tengo las vallas aquí ahora tengo que venir al mercado este tengo que meterme por aquí por aquí será vale ah vale no pensaba a ver si iban a venir es que como he visto a los soldados vale tío no quería cogerlas vaya tío no quería cogerlas ya estamos tío es que esto no es normal hombre es que no es normal como me metéis tantos soldados tío voy a hacerles la envolvente tío a todos los soldados espero que no haya que no haya ninguno aquí fuera esperándome si no si le he cagado la talaya esta me da no me mola tu rollo ay si que hay soldados vamos angioguita por dios tío es que flipo nano si venía conmigo la tonta al culo estete por aquí angioguita ataja vamos angioguita vale ha llegado menos mal chaval mis hombres están aguardando a las puertas de la ciudad de otro lado tan solo mantén agachada la cabeza y estaremos lejos de aquí antes de que de que siquiera sospechen sospechen tío pero si me vas a destruir el carro dime por favor que se recupera la vida el carro me he quedado a 4 7 ay la ay la talaya por favor madre mía 14 bueno menos mal que me voy recuperando la vida o sea he estado a punto a punto no estaba ni mirando estaba leyendo digo vale le doy y que pasen por el medio de todos pues me han dado todos me han dado todos pero bien bien espirita tenemos que eliminarlo pero ya se lo has dicho antes tío es un pesado macho a ver la carreta es más rápida que tú lo normal sería que yo ya estuviera en mi casa vamos San Yoguita madame mía por favor entra al carruaje tenemos que llegar a Delia antes de que tu padre descubra que has escapado San Yoguita hija Explorador mi hija ha sido secuestrada envía inmediatamente a todas las tropas a que la encuentren vale ahora es cuando yo me tengo que ir ¿no? ¿a dónde? hasta aquí a Delhi vámonos va a estos me los voy a llevar por separado porque si tengo que dejar a estos abandonarlos en algún lado los abandono tengo más clave que el agua lo siento por el ejército pero paso tío aunque sea así poco a poco me lo pienso hacer mira esto ¿ves? ¡Vaya! tienes que seguir a esos no tienes que seguir a esos oh oh cuidado pero tío que barbaridad ¿cómo voy a pasar por ahí? estamos flipando tío ¿cómo voy a pasar por ahí hombre? ah pues los cameos siguen los cameos van ahí pero bien a su rollito que va por aquí no puedo pasar un castillo tío sal de ahí jolín me he metido me he metido en un lío mira tío ellos siguen aquí a su rollo van a llegar jolín van a llegar tío mira van a llegar tenía que haber mandado a todos tío mira ¿sabes lo que te digo? que sea lo que Dios quiera tío han llegado mis camellos es que me lo van a matar esto corre corre muy poco la carreta tío y última esa carreta no se recupera la vida tiene mucha vida sí vale pero mira me apalizan chavales que no que carreta tonta por favor va que una vez pasado esto ya está bien vale vale perfecto no no por favor no me eso ir así no sé por qué vais así pero ir así no por favor cuánta gente Dios pero por qué te metes por ahí en medio mira es que van todos a por la carreta no por favor dime que hay una salida por aquí dime que hay una salida por aquí por favor no me fastidies pero que mala suerte tengo por favor dime que hay un camino dime que hay un camino por aquí por aquí no déjame venga va perdón si me si me oh estás todo fuerte o qué tío te has cargado un elefante buah chaval que he llegado tío ah he llegado menudo bol tío menudo bol tío que he pegado increíble si 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 hola si hemos llegado mi amada pero aún no estamos a salvo sé que tu padre hará todo lo posible para por llegar de regreso con él escóndete en el castillo hasta que lo hayamos derrotado vale yo me voy aquí no 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 ok vamos a defendernos un momento vale 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 que me ataca a estos vale vale aldeanos fuera mili mil mili 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 vale tengo comida aquí hay una barbaridad de oro pero tengo que cargarme las ataleas estas para poder pasar osea voy a hacer aldeanos pero a saco vosotros dos veniros aquí y voy a pillar leña por otro lado ven aquí tu voy a empezar con lo de siempre si si chicos si voy a hacerme magos voy a hacer magos chicos objetivos defiende y termina el asedio de Delhi destruyendo los dos castillos del Raja he visto algún castillo no lo sé recupera el control de la mina aurífera osea la mina que había allí captura las cinco reliquias del templo sagrado de Canaug y guarda las dentro del monasterio de Delhi y completa la construcción del nuevo acueducto para abastecer osea esto ok vale vale un segundo ahora venimos un momentito vale ya estamos ay he tenido que parar un momentito porque tengo la garganta tocada y necesito beber agua de vez en cuando tampoco me apetece que me escuchéis ahí como voy tragando ahí vale vamos a ver como pongo yo esto no tengo oro voy a hacer un mercado espera voy a poner a todo el mundo en mantener terreno que no quiero que se me desboquen vale voy a hacer un mercado también y así aunque sea consigo oro mío si porque aquí hay un mercado pero este creo que no puedo cogerlo no de aquí no puedo coger ningún tipo de unidad ni siquiera del castillo pues vaya oye y tu porque estás atacando a mi muelle yo ni siquiera sabía que tenía un muelle aquí estos molan tío camello imperial a ver que te habrá hecho mi granero o sea es una pregunta válida totalmente válida hola ahora desde aquí os daré poco a poco leña ya está no hay problema vale ya tengo mercado voy a coger más leña voy a ir cambiando vale un poco de todo hey ovejas ¿quién me está atacando? ah que hay asqueros ahí ¿dónde he encontrado ovejas? estas a lo mejor ni idea bueno mientras que le llenan la muralla no me fastiden a mi ahora en cuanto tenga magos o sea me los pillo enseguida los currís mientras que sigan arriba vale que vayan a saco mira tallar mira 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 que bonito ahí estamos no hombre pues no no es una buena idea convertiros tan cerca de la puerta tengo a un camello imperial voy a alejarlos he pedido dos ¿no? sí oh me atacan por este lado hay dos justo aquí oh macho tío demasiada gente ¿no? ahí está para los dos venga dime que convierto a los dos no a los dos eso es nada por vosotros que habrá muerto habrá muerto el camello imagino oye se han pasado ¿no? se han pasado un pelín con los no da igual los cansaréis mientras tenga estas mur... ¿dónde van? uy que mal rollo sai sai me karu ok la comida por ahora voy bien necesitaría piedra tío piedra necesitaría están todos aquí tío ¿puedo convertir a un par de jerqueros? total ¿podría ir haciendo marcha? mira a ver tú aquí tú aquí aquí no, salte de la puerta ¿cuál? al elefante tío hay que pillar al elefante hay que pillar al elefante que suiz venga chaval oh, me la han matado me da igual pienso convertir a cuatro más o cinco ahora cuando salgan mis amigos por aquí me están atacando la muralla pero bueno no me... ok buah chaval tengo un montón de leña ya no me la han matado no me la han matado mi la han matado no me la han matado así. ¡No! Que me la van a petar. Demasiado, hostia. Bueno, tengo piedra para poder curarla. Esto hay que pararlo, eh, macho, porque si no... Vale, vamos a ver. Venga, chicos. ¡No, no, no, no! Ahí estamos. Soy una máquina. ¡Huye! A por ese, que está ahí y que nos quiere matar. ¡Ah! ¡Me lo he cargado! ¡Mmm! Ese elefante, tío. ¡Oh, oh! Es que necesito... ¡Oh, no! ¡Igual puedo, puedo! ¡Puedo, puedo! ¡Mierda que lo anniphse importante! ¡A Corte, a Corte… ... Que nada! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Asco de arqueros, tío, eh! ¡Jolín, macho! ¿En serio me estás diciendo que habéis pasado por ahí? ¿Me estás diciendo que ahora mismo hay un hueco ahí? ¡Ugh! ¡Adesh, Mekarunga! ¡Adesh, Hamla! ¡Vas a decir que sí, eh! ¡Tayyar, Hamla! ¡Adesh, Hamla! ¡Adesh, Hamla! ¡Adesh, Hamla! ¡Venga, tío! ¡Dejadme que os convierta! ¡Mekarunga! 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 ¡Yuchan nekilea! ¡Tayyar, Hamla! ¡Adesh, Hamla! ¡Adesh, Hamla! ¡Adesh, Hamla! ¡Adesh, Hamla! ¡Voy a empezar a montarme en mi ejército! ¡Adesh, Mekarunga! ¡Mekarunga! ¡Aaah, me pide oro! Vamos a hacer la heredilla también ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¡Vale! ¡Hamla! ¡Tayyar! ¡Hamla! ¡Tayyar! 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 ¡Mekarunga! ¡Adesh! ¡Mekarunga! 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 ¡No! ¡Uf! ¡Casi me lo matan, eh! ¡Que alguien me diga! ¡Esto es como han pasado ahora mismo aquí dentro! ¡O sea, va! ¡Por favor! ¡Encima de esto bugeado! ¡O sea, habéis visto! ¡Menudo bug, chaval! ¡Ahora sí le ha liado! ¡Pero si han entrado dentro de mi propia casa! ¡Adesh! ¡Este, este, este! ¡Adesh! ¡Mekarunga! ¡Hamla! ¡Mekarunga! ¡Mekarunga! ¡Adesh! ¡Venga, va! ¡Ya empiezo a quedarme sin leña, eh! ¡En la zona! ¡Jolín! ¡He convertido un montón y aún así nada, eh! ¡Dejar de sacar! Me da miedo sacar a todos estos porque me da miedo que morirán aquí Lo que voy a hacer va a ser... A ver si me deja construir esto Flecha Vale, ya tengo el molino hecho, voy a hacer comida ¡Aaah! ¡Makan, banana y bala! ¡Makan, banana y bala! Es poco, pero bueno... Algo es algo ¡Venga! ¡Sai! ¿A ver? ¡Wow! No me dejaré en paz, machos. ¡Nomasiados, tío! ¡No! 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 ¡Ya la he liado! Ahora sí la he liado, pero bien ¡Ya! ¡Venga, va! ¡Toda la puerta abierta para vosotros! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡No se cierran, nano! ¡Mira! ¡Hola! ¡Eh, tío! ¡Hasta que ya, total, nano! ¡Venga, ya, nano! ¡La puerta, tío! ¡Mira la puerta! ¡Menuda cabada, tío! ¡Menuda cabada, tío! ¡Mira la puerta, tío! ¿Pero queréis salir ya y meteros aquí dentro? ¡Que estáis idiotas! Es que... Es que la he cagado, pero bien, macho. ¡Eh! ¡Que os quedéis aquí dentro! ¡Cago en la marsala! ¡Vaya tela, chaval! ¡La que he liado! ¡Ey! ¡Ahí estoy construyendo! ¡Tío, la que he liado, eh! ¡Madre mía! ¡Cara, claro, claro, claro! ¡Ah, digo! ¡No me queda ni uno! ¡Venga! ¡Mío! ¡Mío para mí! Pero ve, dejarías de traer Bueno, ¿qué? Ostras, estos cómo van, ¿eh? ¿Cómo vais, tío? Mira, aquí tengo más línea Es que encima la puerta no puedo... ¿Por dónde van esos? ¿A dónde van esos? Vale, algo salgo No puedo hacer mucho más Es que, es que, tío Son demasiados Y no tengo tanto Juega, estos tienen comida aquí para rato, ¿eh? No sé, es que se me va a acabar esto enseguida Aunque convierta un montón, tío Lo tengo crudísimo, ¿eh? ¡Beneficio del adulto! ¡Gracias! ¿Puedes explorar por aquí? ¿Aunque mueras? Molarías, tío ¿En serio? ¿Estáis viniendo con...? No, me estás atacando ya con todo, tío ¡Un barco! ¡Un barco! Un soldado por ahí Me va a alcanzar alguien Este, este, corre, vamos Esto es demasiado para mí Y más sin oro ¡Ah, tío! ¿En serio? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eh, aunque sea así, me da igual, tío Os pienso matar ¡No! ¡Qué perro es, tío! ¡No, carajo! Es que... Lo habéis destrozado, tío La vida En la entrada esa... Me da igual, voy a salir, tío Algo hay que hacer y lo tengo a hacer ya Pero mira, lo peor es todo Es que la puerta se quedó abierta, tío Venga, cargamos a este Tío ¡Hombre, ya! Aguantando, tío Aguantando, tío Hasta el final Eh, por aquí nada Se me cargaron a uno Este ¡Ven, ven, ven! Esto está complicado, eh Está complicado, complicado No, me habéis sacado aquí Atascado ¡Jolín! Quería sacarlo a intentar 150 de oro ¿Cómo va la madera, tío? La madera está chunga, eh Por lo que veo Lo ponen aquí a cortar leña Estos 300 de comida ¡Gracias! Vale, parece que la cosa Parece que se ha parado, eh Tú me vendrías muy bien Para explorar Me podrías dejar convertirte Venga, va Venga, tío Tú Sí ¡Y lo pillé! Es el momento ¡Oh, piedra! ¡Piedra! 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 ¡Piedra, piedra! Vale ¿Qué podría hacer Yo? No Vosotros Venid Oye, pero espera un momento ¿Este cómo ha pasado, tío? ¿Pero cómo ha pasado? A mí que me lo expliquen, tío Esto está bugueado, tío Ya Lo estáis viendo vosotros mismos Está pasando por el medio de las murallas Así como el que no quiere la cosa, tío Ven aquí, hombre No te quedes pillado ahí Vale Necesito sacar unos aldeanos A por esa piedra, tío Sí He dicho que sí ¿Sabéis lo que me da miedo? Que estos aldeanos Terminen con esto Y se salgan fuera De la ciudad Ya verás Y me abran la puerta, tío Vale Tengo que pillar a estos Caballitos que van por aquí Dando vueltas Venga va Sé que quieres venir conmigo Sé que lo estás deseando Venga, tío Me meto en la guerra No, no Ya, lo siento No puedo aguantar más Es culpa mía, lo sé Pues aquí No hay mucho de tal, eh Están todas las todos tranquilos Vale, pues nada Tienes que ser mío, tío Son dos Claro, tío Gracias por la comida Volverás Lo sé Vale, eh Aldeanos parados Ninguno Necesito pillarme No más Estos tres Venga, a ver si soy capaz De llegar hasta esta piedra Y la pillo Voy a intentar cerrar aquí Y con suerte Nadie me molestará En esta zona Vale Sé que la partida Es muy lenta Vale Pero es que Sinceramente No veo la manera Venga, tío No es posible Este Este es el que Bueno, este va a morir No lo iba a convertir Digo, es tontería Convertirlo, macho Porque Pero a este sí ¿Veis? Así me gusta a mí Vale, ya tengo piedra Vamos a por la piedra Chicos Oh, oh Houston Hay que apoyar aquí Desde la puerta Sí, sí Que vienen como locos Qué buena, tío Eh, podéis atacar O sea, no hace falta Que os quedéis en plan Pasivo O sea, es posible Al barco no Al barco no Pero me lo tengo que cargar Ese barco, eh Porque me está molestando Ahí bastante No le quito mucho Pero bueno De alguna manera Joder, es que es un rollo Tío Cuando van hacia la defensiva Es un máscabo ¿Dónde va, flipa? Mira lo nano Es que da rollo, tío Uy, qué pisadito Dios mío Vale, va Tengo aquí Uno, voy a pillar más comida Por aquí Más puertas Eh Vale, aquí voy bien De comida Ok Voy a seguir aprendiendo El tema de la flecha Ahora sí te he pillado Chaval Pero bien Bien que te he pillado Bien Ala, barquito fuera Ya no me molesta más Vale Hay que tapar aquí No sé si me da Suficiente como para Hacerme un castillo Pero es lo suyo Eso Y obviamente Pasar Entonces Voy a intentar acumular Todo el oro que pueda Así a base de Chin, chin, chin Chin, chin, chin Chin, chin, chin Necesito ochocientos Y mil de comida La leña La leña me crecerá Mira, aquí tengo más Vale Hello Hello, qué tal Me haré esto aquí Esto siguen cogiendo comida Tranquilamente Bueno, por lo menos Han cesado los ataques Estoy más tranquilo Entre comillas Aquí hay pescado Estoy viendo a ver Si merece la pena Hacerse un puerto Veo poco pescado Realmente Y aquí había un Aquí estos verdes Tío Se supone que son aliados Míos, ¿no? Bueno, ahora cuando tenga Más ejército Voy a hacerme también El tema de la caballeriza Hello Hello, Kitty Caballerizas Aquí Banani, banana Ok Ok, banana Los monjes pueden convertir Edificios Sí También ¿Por qué está iluminada Esta zona? Exactamente Ah, por lo de la misión Me imagino, claro Están aquí los Estos Estas que puedo entrar ¿Sabes? Esta partida va a durar Demasiado, tío Demasiado de nuevo De nuevo, de nuevo Venga, chicos Me sabe mal Pero es que necesito Coger más Necesito más Necesito más Eh... Vale ¿Veis? Esto va a terminar ya La carjara Y se van fuera ¿Ves? Ya está haciendo el camino Esto no lo voy a curar Tío, a ver Paso de curar la puerta ¿Por qué me sale esto aún? Ah, vale Porque se me ha quitado Se me ha quitado una Hello Coger aquí Anda No quiero explorar aún Aún no voy a explorar Porque... No quiero entrar en guerra Muy pronto Que digamos Vale, ya tengo lo de la leña Aprendido A tope Así que voy a... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito más Madera Venga, venga Venga, tío Seguimos Aldeanos Tú piensa que ahora mismo Me puedo hacer Cien soldados Tranquilamente Mira, tío Si me venía aquí A coger madera Si cierro aquí Me puedo venir aquí A coger madera Tranquilamente Incluso por aquí Y nadie me molestaría Eh... No Creo que aún no Gracias Ay, necesito más Tío, esto va muy lento Me da miedo Pero voy a explorar por aquí Va Y esto porque está Lidl... Lidlbear Ni idea, tío Yo me imagino que esto representa a Gaia, ¿no? Como Gaia se supone que es la naturaleza Entiendo, eh No tengo ni idea Me estoy inventando Milicia ¿En serio hay milicia? ¿Me dan algo por matar a la milicia? No sé Pero vamos a ello No sé si puedo llegar hasta ahí Podría haber oro por aquí o algo, ¿no? O que la milicia me dé oro al matarla En plan Robo a los... ¡Milicia! Venga, tío Que sois agresivos Ah, un... Una cueva Y había un verde aquí ¿Por qué? Oh, estas cuevas son las que te abren el paso A no sé dónde Como en el juego Como en el juego Iba a decir ¿En la campaña qué? Ya, voy a probar Ay, no sé qué pasará A ver No me voy a dejar que venir con mi amigo No me extrañaría nada ¿Y este tío por qué está aquí? Eh... Prid Esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Seguramente... O sea, este es un bug, tío Prid Viraj O sea, Prid Viraj está aquí O sea, Prid Viraj está aquí Hola Hola Yo soy Prid Viraj Voy a mandarlo con mi copia A ver qué me dice Tiene un hermano gemelo, tío Te digo yo que esto está lleno de bugs, tío Ya puedo hacer... Ya puedo hacer... Oh, justo, tío Justo para hacer el castillo, chaval Vale, voy a entrar aquí dentro Lo voy a construir aquí Justo ahí Y si me sobra... Creo que me sobra un... ¿700? No sé por qué me ha crecido No tengo ni idea Aquí 50 Vale, voy a cerrar aquí entonces A ver si me deja Y así no me molestarán por ese lado Eh... Aquí Ah, espera Eh... Un momento Voy llegando Hola Hola hermano Prid Viraj Soy Prid Viraj Contra por aquí Trata a ver si lo voy a dejar bugueado Y aún vamos a tener un problema A ver, sigue explorando por aquí, anda Estoy gracioso, tío Que ahora lo dejará bugueado Vale, que justo Acabo de decir eso Y no puedo A ver Tierra, ahí anda Vale, Gaia me ha dado... 300 Vale, ahora mismo Voy a cambiar la madera Toda, toda, toda Toda, toda 686 Jolín, aún me falta, eh Eh... ¿Puedes seguir por aquí? No sé, a algún lado tienes que llegar, ¿no? Dime que encuentras oro O alguna cosita así Eh, eh, eh Ese parecía verde Bueno, ahora lo veré Ok Entra Vale, se supone que por aquí ya estoy tranquilo Entonces Ok, ya tengo mi super mega castillo Y ahora vosotros vais a venir aquí Ahí Podrías ayudarme Necesito que esta carreta de mercancía Sea escoltada hasta el mercado Amarillo de Delhi Bueno, vale Sinceramente no creo que haya ningún problema No debería Me va a llevar a Prince Virajo aquí Que no me fíe un pelo Qué raro, tío, eh Qué cosas más raras Porque no te debería permitir ver a esto O sea, esto no te lo debería de permitir ver Vale, mientras Voy a seguir explorando Eh, supuestamente Estas cositas me dan oro Me van a ir dando cositas No me imagino Espero Venga, tío, por favor Están saliendo fuera Es que lo sabía, tío Sabía que lo iban a hacer eso A ver, tengo un ¿Por qué no para de salir esto, tío? Escolta la carreta de mercancías Se me van metiendo misiones nuevas Oh, la carreta Ven aquí Al mercado Vale, sin problemas Voy a darle Un poquito De oro A esto Venga Uy, vale Eh Vamos a ir pasando Vale, ahora es cuando empiezo a hacer ya Tres buchets Empiezo a hacer todo el tema De maquinaria Ah, muy bien Vale, has escogido Ha sido el camino más Bonito ¿Y tú por qué estás ahí? La cadara Muchas gracias Comenzaremos a comerciar contigo Pero tienes Me gusta tu rollo Espera Espera ¿Puedo comerciar yo también? ¿Puedo comerciar? No Necesito Vale, me he quedado sin nada Para hacerme Para hacerme nada Porque no tengo ni madera aún Paciencia No me queda otra Mientras paso de época Oh, me habéis dado uno Bien Bien ¿Puedo comerciar con este? Dime que sí Es que estos verdes Me dan misiones Entonces voy a ir haciéndolas Yo que sé Así voy consiguiendo cosas Tío Hola Hola ¿Podrías por favor ayudarnos? Ese otro raja Continúa meridiendo por el río Robándonos nuestro alimento Cada vez que pasa por aquí Necesitamos De tu cooperación Para reconstruir La atalaya esta que hay aquí Me imagino Que está diciéndome eso ¿Vale? Pero Ok Vamos a mandar a mis caballitos Por acá Hola Hola ¿Me llevo a mis aldeanos A esta allí? Espera Ven para acá Que quiero ver que hay por ahí Estos ojos aquí No me molan No me molan nada Vale Ya he pasado de época ¡Piupi! ¡Piupi! ¡Claro! Solo 9400 de oro Para ver lo que hay ¡Claro! ¡Ay! Madera, nano Voy a pillar madera Y cambio A saco, tío Lo ha hecho, ¿no? Ah, no Está en ellos Que quiero ver si lo va a hacer Si no lo hace Lo malo es que Esos están muy altos Y a lo mejor Voy a matar A más de uno de mis ¿Comercias? Dime que comercias Va Ya, pero me dice Voy a comerciar contigo ¿Cómo vas a comerciar conmigo? ¿Dónde está tu mercado, tío? Aquí a lo mejor Ok, perfecto Me puedo ir tranquilo aquí Vale Ya tengo a los aldeanos aquí Hello Hello, Kitty Vale, pero ¿Dónde está tu mercado? Gracias Esto me lo traigo para proteger Pero, tío No sé comerciar ¿Qué más de comerciar? No sé Lo lanzo ahí Ya está ¿Qué pasa? A ver Ayuda a los aldeanos locales A construir una torre Vale No te preocupes Estoy en ello Aquí no había nada Por lo que veo Mi camello está tonto Y se vuelve a ir Yo que sé ¿Dónde está mi camello? Ya lo perdí de vista Pensaba que podía comerciar Con este principio ¿Eh? A ver Por favor Gracias, mi reja Para retribuir Esos monjes Te acompañarán Mientras sigan con vida ¿Qué monjes, tío? Ah, qué guay Vale, entonces me puedo llevar a toda esta gente ya, ¿no? De aquí Mira, ¿sabes lo que te digo? Que no me los voy a llevar Que voy A talar Todos vosotros sí Veníos para acá Que alguien me diga Cómo han entrado, nano Culpa mía Esto es culpa mía No, posición pasiva No, mantener terreno Tranquilos Ahí Entre vosotros Mataros, tío No quiero saber nada de vosotros A ver Ah, 200 de oro Trebuchets Vale A ver, he comerciado ¿Qué hago, tío? Es que no sé Yo no sé este carro ¿Para qué me lo dan? Si no sé comerciar Yo no sé comerciar Nunca he sabido Nunca he sabido comerciar Ay, Dios mío Bueno ¿Alguien me dice que haces ahí? Mira, he descubierto un castillo Pues... Vale Necesito oro Así que Joder Joder Oye, mis Tú coge leña ahí, hombre Mis camellos Han llegado Aquí están Uy, chaval Cuántos magos Vale Un montón de maguitos Ahora, eh Gracias por ese alimento Que me das Todos los días Que me habituallas Uy, tú estabas ahí Tranquilito Voy mejorando la armadura También de los camellos Ya que estoy Vale Es poco Pero bueno Menos es nada Aquí hay una zona verde ¿Esto es verde? Sí, esto es verde Quiero verla A ver qué es Porque Posiblemente Me van a decir Me quieren decir algo Estos también Y aún no sé Lo que me van a decir Vosotros dos Podíais venir también Vale Vamos desarrollando cosas Hola chicos ¿Qué os pasa? A ver Contadme ¿Hola? En esta aldea Sufrimos constantemente Los envidios de la tropa No sé ¿Deberías encontrar Un nuevo hogar? ¿Pero entonces? Ah Por eso estaba el puerto aquí Tengo que llevarme A los aldeanos ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí a lo mejor? Vale Pues lo intentaré Tío Todas estas cosas Deberían darme oro Voy a llevar Los trebuchets aquí Se me había olvidado Que tenía todos estos Parados Tío Hace rato Con razón No me subía La comida Casi Ya hace rato Que los tenía parados Como veis Se me olvidan las cosas 800 veces Todos los días En todas las partidas Se me olvida Si Transporte Galera Transporte Vale Me llevaré A esos aldeanos allí Y ya está Vale Ahora que ya he iluminado Esa zona Voy a intentar Volver Espera No puedo hacer dos cosas A la vez Me voy a meter a los aldeanos Aquí Y espero que no haya ningún Venga Coge los recursos Más rápido Esta tabla ya la he puesto yo ¿No? Si Esperemos que no haya nadie Por el camino Ah no Se supone que era abajo Ya por aquí ¿No? Aquí es donde estaba antes Aquí es donde está el otro poblado Que tengo mis aldeanos ahí Vale Y aquí he llegado yo Estamos en eterna de duda contigo Queremos darte esto como recompensa De piedra Ostras Vale Hola ¿Qué hay por aquí que pueda Que pueda coger? ¿En serio no hay nada? ¿Ni leña ni nada? ¿Lo tenéis todo rodeado de piedra? ¿No puedo? No puedo ¿En serio? ¿En serio? Bueno pues nada Me monto en mi barco Y me piro Pues vaya macho Voy a empezar el ataque aquí abajo Desde aquí arriba Los voy a pillar bien yo creo ¿Has visto eso no? Se han pasado tres pueblos Me parece que se han pasado tres pueblos Creo que necesito más oro Sí Bueno un castillo ahí también estaría bien Hombre desde aquí arriba Un castillito Les haría bastante pupa Lo que está claro es que este oro Tiene que ser mío Vamos Ahí en la colinita esa Y en cuanto lo tenga Empezamos el ataque No voy a esperar mucho más Porque si no la partida se va a hacer Bastante larga Y necesito Y es que A ver Sinceramente es que no sé cómo lo voy a hacer Porque necesito bastante oro Sigo aprendiendo cosas Para hacer a los A los estos más fuertes Camellos Y 360 de oro Tío Esto lo voy a hacer Para que se mueva más rápido Ahora plantaré Las estas Y dejaré que vengan ellos Van a venir Todos estos que estaban aquí Meteré a todos los aldeanos Dentro de Del castillo Así tiene más fuerza la flecha Por cierto Debería haber hecho más fuerte la flecha La flecha está de aquí abajo Pero creo que no tengo Perfecto Bueno posiblemente Vosotros a lo mejor Lo pilláis de otra manera O lo hubierais hecho de otra manera La verdad No sé deciros Pero Colin es complicado O es que También como yo no sé Muy bien el tema del comercio Que es culpa mía Que seguramente Se tiene que poder comerciar Si te lo están dando Pero bueno No sé por qué No sé hacerlo Mi primera bola Parece que no se dan por aludidos Ah, yo digo ¿Quién me está atacando, tío? ¿Tú qué haces? ¿Dónde vas? Vente aquí No llego No llego No se dan por aludidos, eh Esos de allá abajo, tío Pues nada Yo tranquilo aquí Sin problemas Acumulación, dice Claro Eh, no Muelle no tenían Voy a mirar Hay un muelle aquí ¿Puedo comerciar con el muelle? Por favor Dime que sí Tengo para hacerme Voy a hacerme uno primero No voy a cagarla Va, dime que puedo comerciar contigo Ostras, me he metido en terreno rosa Hola Yo creo que si les atacó desde aquí Ya sí que estarán por aludidos A ver Ahí como que quieren reaccionar, ¿no? Tío, es que están como rayados ahí, eh Pues nada, tío Yo tranquilo, ¿sabes? Dime, por favor Llevo ocho de oro, tío Ocho 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 de oro Menos es nada Algo tendré que hacer ¿Qué más? Jolín Jolín, qué dolor Desmontamos A ver, caballos Vení por aquí Yo no sé qué está pasando, macho Pero esta gente no hace ni caso Me voy, tío Me voy, tío Por allí Tranquilamente Esto está súper extraño Esto está súper extraño, eh Porque no vienen ni me atacan ni nada, tío Van en plan ahí Otros verdes A ver, ¿qué quieren estos? Por tan solo 300 unidades Te enseñaré los secretos de adiestramiento de camellos Tecnología de camellos Imperial Camello imperial Tienes que hacer es darme oro, tío Dejarte de tonterías Ya, ya lo sé Ya lo has dicho No te preocupes Ya te he leído Eh, me voy a cargar Uy, eso También 300 de oro, eh Vale Que tengo que dártelo aquí No Claro, es que encima Aquí no te voy a dar 300 La voy a cagar Que te peten, tío ¿Qué? Alimento insuficiente Perdón Venga, desmontamos Esto es un rollo, tío Menuda partida, nano Más larga, macho Es que o se pasan o no llegan, eh Os lo digo en serio O se pasan o no llegan Por aquí tiene que haber un camino, ¿no? Hola, oso Uy, me atacas No me ataques, tío Ahora un lobo Otro lobo Este camino no es muy normal, eh A ver, un momento Vale Voy a dar toda la vuelta hasta Ok Ok Ya he visto Como va el tema No ¿Qué está pasando ahí? Vale, no hay problema Así no es cargo, eh Ah, me he cargado Me estaba atacando los lobos Eh, otra aldea verde Eh, otra aldea verde Hola Transportar Todos esos leños Es muy trabajoso Si me traes un par de cameos Estaré encantado De poder contribuir Con tu madera A tu causa Cuando lo consigas Llévalos a la Hasta la pila Que está dentro de Vale, ok Hasta aquí, ¿no? Nah, nah Eso sí que no Porque entonces ya no No Eso sí que no Ni aquí Claro, tenéis que dejar Que sean estos Los que os den Que necesito darte A tiros 300 Vale, ahora ya se ha acabado Vuestro rollo, chaval Porque ahora ya Ahora ya voy a conseguir Oro Y os vais a ir A tomar viento Sí, sí ¿Sabes lo que es Coger oro Como si no hubieran Mañana? Pues eso voy a hacer yo Ahora ¿En serio estáis Cogiendo leña Aquí afuera, tío? Hola, barco Eh, llevas transporte Me cago en la mar Voy a ver Que descubro por aquí Espera Espera, espera Eh, relaja, relaja, relaja Adiós Cacho, tío Que, 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 que Gente más Agresiva ¿No giras? No giras Vale Ya está Vale, no hay problema No hay problema, no hay problema Que ataquen lo que quieran, chaval Ahora sí que ya me da igual Tengo 72 O sea, voy a coger oro aquí Lo que no está escrito y más Ok, me vengo Eso hay que pararlo Eso hay que pararlo Eso sí Esto hay que pararlo Dame ropa en la muralla Que te moto Nada, por ahí no pueden pasar Vale, perfecto Vale, ahora sí Me voy a poner las pilas Ahora sí Y me voy a ayudar Incluso más Pfff, camello, hostia Ahora Bueno, a lo mejor lo hago Luego Siento que la partida Sea tan larga Lo digo en serio Me sabe fatal Pero Mira, aquí hay una zona roja Vale, vaya, la saco Es que los voy a Destrozar Mira ¿Qué voy a hacer los tíos? Vamos, los mejores ¿Tengo gente parada? Tú Tú Fuera Tú Fuera Tú he dicho Ay, que no lo elimino Ahora Vale Voy a pillar oro, chaval Pero vamos A saco ¿Qué más? Nadie más parado Perfecto Por aquí no hay nadie Cogiendo leña, ¿no? En esta parte Aquí que tengo Por cierto Artilleros manuales Obtienen más uno de alcance Y toda forma de acumulación de oro 10% más rápida Perfecto Eso me va a venir De lujo ahora mismo Para pillar todo lo que hay aquí Sí Vale Aquí hay un montón Esto es bueno haberlo visto Tengo Ya tengo el otro castillo aquí O sea Uno Y dos Supuestamente Estos son los dos Que tengo que cargar Y nada más Ah, ah Cuidado No hay tiempo a convertir a ninguno Macho No hay tiempo a convertir a nadie Ah, sí He convertido a uno Ahora quién Ah, vale Ah, bueno Vale, estaba claro Lo siento Vale Vale También Y aquí creo que me quedaba esto Y esto, chaval Lo siento Voy a Voy a hacer los Eh, que van, eh Van a por ellos, eh Eh, no Porque lo he puesto a construir Porque lo he puesto a construir Al trebuchet Si no Oh, oh Tío, sacar de aquí Los trebuchets Ah, ah Adesh Hamla Mekarunga Taiyar Mekarunga Taiyar Hamla Hamla Sai Taiyar Adesh Taiyar Sai Tío, que pesados No me dejan, eh A ver Eh, en el castillo La velocidad de creación Si, bueno Eso está claro Pero no vamos a ir a los miletos, chaval Mekarunga Vale, ahora sí ya Mega camellos Bueno Si ahora les daré Es que les debe dar el oro, tío Mekarunga Jeje Tengo que pillar de estos también Nah Por cierto Debería haber hecho la universidad Que no la he hecho, tío Al límite Es que yo vivo al límite ¿A por cuál voy primero? A por la de aquí Vamos a establecer Las pautas Tú vete para acá también Trebuchet Tengo uno muy tocado, eh Pero bueno Ah, mira, viene por aquí Vale, ya tengo la universidad hecha Un momentito Por los arqueros Más que por otra cosa No tenéis ni idea De lo que se espera, tío No tenéis ni idea No tenéis ni idea Mekarunga No tenéis ni idea Tenemos que abrir Fin Noticia No tenéis ni idea No tenéis ni idea Qué bien Sería lo suyo que atacar ahí,ítose perros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis cómo funciona este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, un rojito por aquí. Hola, ¿te gusta talar? No sabes lo que estás haciendo, ¿no? Por lo que parece. Tienes ni idea, chaval. Vamos a desperdigar ya un poco las tropas. No, no, no. Perdón, aquí el bot. ¿Vale? Perdón, aquí el bot. ¿Vale? Perdón, aquí el bot. Perdón, aquí el bot. A ver, que vienen por este lado. Vení para acá, que están viniendo por este lado, hombre. ¡Van, pasa, gente! Venga, que viene ya aquí al final. Un momentito Un momentito que estoy mirando unas cositas Ya lo sé, tranquilos, ¿vale? Es que necesito comida, tío Ya estoy, ya estoy, ya estoy Tranquilo No, no, no ¿Me faltan? Ah, vale Es que se me desperdigan, tío, las tropas Si se desperdigan, tenemos un problema, ¿eh? Vamos a intentar Vamos a intentar aquí Así es que el asedio ya está En todo su esplendor, tío A ver, ¿podéis salir de la puerta, por favor? Que no me dejáis verme ¿Dónde vas? Ah, vale Quitaos de la puerta, por favor Ok, perfecto Menuda raya, tío Venga, va al este Uff, la comida, ¿eh? La comida me falla ahora mismo Venga, chicos Necesito coger Que me cojáis comida, saco Por favor, es que no hay agua No llegáis, ¿no? No, no Menuda, menuda ya Vaya, vaya tela Ok, sin problemas No voy a hacer todas las misiones secundarias Solo faltaba eso, macho Venga, este castillo va a caer ya Venga, ya queda poco Lanzale tu última piedra Vale, perfecto El enemigo ha dejado de sidiar la ciudad Mi casamiento y mi ciudad ya no corren ningún peligro Perfecto, chicos Pues nada, espero que os haya gustado Y hasta la próxima